¿Cómo está la situación de las escuelas actualmente? La situación de las escuelas va cambiando y es una evolución constante, digamos. ¿Por qué? Porque es requerimientos y desgaste de todos los días. Todos los días se reciben un promedio de 100 reclamos de escuelas, los cuales en su mayoría son atendidos y resueltos. Hay algunos que tienen distintas demoras para poder resolverse, pero esa acumulación de reclamos de todos los días nos ocupa y estamos al pie del cañón con eso. Se está dando respuesta diariamente, no de todos en algunos casos, porque algunos tienen más demora, pero todos son atendidos. Eso respecto del diario, digamos. Después hay un plan de mejoras que se está intentando hacer. Se arrancó durante el primer semestre con el tema rejas, con el tema instalaciones de aires acondicionados o de acondicionamiento del sistema eléctrico para la instalación de aires acondicionados y caloventores. Y lo último que se lanzó y que se aprovechó en las vacaciones fue el tema pinturas. Se lanzó un plan para las pinturas de escuelas. Se estableceron prioridades de las cuales estaban con más atraso o más dañadas. Y bueno, se largó ahí 30 a 32 escuelas que son las que se estuvo trabajando durante el verano. En algunos casos ya están terminados, hay otras que están terminándose durante esta semana. Pensamos en seguir. Se les dio prioridad a la parte interior, digamos, para darles una buena estadía a los chicos durante el dictado de clases. Después se va a pasar a la parte exterior en la mayoría de los casos. O los que quedó pendiente, porque algunos ya se encaró y está. Cuando a las redes eléctricas, ¿cuántas escuelas faltarían para terminar de recondicionar así ya quedan todas las escuelas listas? Eso va a depender un poco de la cantidad de artefactos que se coloquen. Las escuelas han venido y han estado preparadas para recibir o para un consumo determinado de tales artefactos. Al ir agregándose artefactos, hay que ir acondicionando, porque no es solamente ir y comprar 10 aires y enchufarlos y hacerlos andar. No, hay que distribuir circuitos, hacer llegar cañerías en algunos casos con el cableado correspondiente. O sea, no es solamente la compra y la instalación del aire. Eso va avanzando de acuerdo a la provisión de aires que tengamos por parte del Ministerio de Educación. Gracias.